Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal Muchísimas gracias por todo el amor que le han dado a mi último video sobre BH1 el asesino de RuPaul's Drag Race Jamás pensé de que fueran a recibirlo tan bien No es el primer video mío que tiene muchísimas vistas, de hecho no tiene tampoco tantas Pero a pesar, o sea, de ser un formato un poquito diferente Y de que ustedes le hayan dado ese amor, de verdad que estoy sin palabras Pero vámonos con el tema de presentación porque tenemos muchísimo de qué hablar Ya comenzamos Yo creo que ya yo les había comentado a ustedes anteriormente en otro video De que ellas no se estaban siguiendo en las redes sociales Y de que para el programa en vivo de Build TV Que hicieron cuando estaban en la promoción para la premier de All Stars 4 Muchas personas se dieron cuenta como que Monet le daba ciertas miradas a Gia Y como que había cierta tensión en el ambiente a pesar de que la sentaron juntas una al lado de la otra Pero ahora, desde que comenzó toda esta historia con la doble coronación de All Stars y tal Pues Gia ha estado declarando como que a sus ojos Trinity es la reina absoluta de All Stars 4 O sea que está tirando todo el trabajo y toda la figura de lo que representa Monet Change por el suelo La verdad yo no entiendo de dónde vendrá esta guerra, por qué empezaría Porque el problema es que en los momentos de All Stars Nosotros no vimos de hecho como que mucha relación entre Gia y Monet O sea como que no hubo problemas, ni siquiera se veían juntas Casi nunca estuvieron como que en un mismo equipo creo O sea o a lo mejor estuvieron El punto mío es de que no se veía esa relación entre ellas como para que algo haya sucedido Y pues bueno pues entonces luego se enemistaran Quizás sea un problema de personalidad A lo mejor la personalidad de Gia no es del agrado de Monet Así empezaron las guerras de Twitter Dice Gia gan a Trinity Tú eres extraordinaria y la única ganadora en mis ojos Gracias por estar para mí en el set y ser una perra que no pide disculpas Podamos decir Eso pues obviamente llevó a que las personas malintencionaran todo Las personas empezaron a decir como que Gia estaba haciéndole shay a Monet En fin hasta que entonces Monet le responde Pone un tweet en el que literalmente se está burlando de Gia Y como queriéndole decir que digas lo que digas Al final yo fui que me llevé 100 mil dólares Entonces Gia le responde a Monet Felicitaciones ahora puedes invertir en luz reales Y así nos puede sorprender a todos con tu elegancia Y Monet le contesta Solo si tú prometes invertir en una nueva personalidad Trato Y Gia una vez más le contesta Mi personalidad no tiene nada que ver con tus luz horribles Y la última vez que chequeé una ganadora no va por ahí Tratando de hacer a otras personas lucir mal Y divertirse a costa de otros Y así han seguido pues de vuelta y vuelta diciéndose Y o sea la verdad que es de verdad muy desagradable Ahora que es lo que yo si les puedo decir En este caso le voy a dar la razón a Monet Change Porque de verdad que Gia en cada oportunidad que ha tenido Ha sido muy dura con Monet Le ha dicho de que no tiene looks De que no tiene elegancia De que es muy pobre, muy básica Esto lo ha dicho incluso en plataformas importantes Como por ejemplo en entrevistas para canales como ET Online O Billboard O sea que no ha sido cosas de que ella lo ha hecho En comentarios de un Facebook Live O de un Instagram Live O sea esto ella lo ha dicho en entrevistas Con medios de comunicación importantes Sin embargo Monet estuvo siempre callada No fue hasta que Gia comenzó Entonces ya con esta guerra de estar diciendo cosas horrores de Monet En cuanto el programa se presentaba Entonces ya fue cuando Monet también empezó a abrirse un poquito Y no tanto quizás en televisión Sino más bien en podcast, en radio Y entonces pues si dejaba entender como que Le dolía las cosas que Gia decía de ella Y también pues bueno le decía de que era una personalidad muy malvada Muy dañina, muy tóxica Y que la verdad ella no quería nada que ver en lo absoluto con Gia Y entonces bueno pues Este ha sido el drama que ha habido recientemente ahora Entre Gia y Monet Las personas pues están de cierta manera En este caso como les digo Pues un poquito más inclinándose con la balanza hacia Monet Ya que consideran que es verdad que Gia ha sido muy desagradable Respecto a el trabajo y como tal la personalidad Y la figura que representa Monet's Change También otra guerra que sigue y cada vez haciéndose más fuerte No sé cuándo van a acabar de enterrar las hachas Es la de Naomi Smalls y Manila Luzon Finalmente en una entrevista con Billboard Naomi respondió a las tantas preguntas Sobre todo del fanbase Donde las personas más que nada querían saber Por qué había dejado de seguir a Manila Luzon En las redes sociales Y Naomi respondió de que la razón por la que estaba Dejando de seguir a Manila Era porque era muy poco profesional Así mismo como les cuento Manila fue acusada por parte de Naomi De ser poco profesional Naomi dijo de que cuando Tú tienes a una persona en tu timeline O sea en tu feedback En todas estas historias y cosas que te salen En tus redes sociales Respecto a las personas que tú sigues Pues dice de que ella No tenía por qué aguantar ver en su timeline Actitudes, posts y comportamientos poco profesionales Viniendo por parte de Manila Que es una persona que tiene ya pues Una carrera de años Que es una institución Naomi dijo que de igual manera A pesar de que ella siempre respetó mucho a Manila De todas formas Al ella dejarla de seguir No era gran cosa Ya que de hecho entre ellas Nunca hubo una gran amistad Ellas no se conocían hasta tanto Llegó el momento de All Stars Y fue cuando entonces pues bueno Trataron pues de trabajar Desde el punto de vista de que Ok somos profesionales Vamos a hacer esto Ellas no es que no se llevaban O tenían nada una en contra de la otra Sencillamente no se conocían Empezaron una relación Y pues dice Naomi De que ella se dio cuenta De que no necesariamente Todas unas relaciones que comienzan Pueden terminar en una amistad Y ella dice de que Manila No es su amiga Entonces Ella pues dijo nada Esto que por eso fue la razón Que había dejado de seguir a Manila Lo que todas las personas se preguntan Es a qué se referirá Naomi Porque la última vez que yo chequeé Yo no he visto Que Manila ha tenido Un comportamiento poco profesional En sus redes sociales Por lo que muchas personas Se quedan como diciendo A qué se refiere Naomi Yo creo que lo único Que Manila ha hecho Un poquito como que feo Desagradable Fue cuando hizo el reto A ver cuál de los dos videos Llegaba primero al millón de vistas Si go fish De ella O post de Naomi Y aún así Creo que más que nada Fue más bien como que un chiste Y de cierta manera Hasta ayudó A levantar las vistas No solo de go fish Sino también de post Que estaba ahí estancado Que no llegaba al millón No llegaba y no llegaba Y hasta tanto Manila Hizo este post Pues finalmente ya logró Llegar al millón de vistas Que de hecho Creo que ya el de go fish De Manila También las tiene Pero obviamente El video de Naomi Estuvo en línea Casi por un mes Y el de Manila En cinco días Pues las vistas Fueron Realmente abrumadoras Muchísimas Y no sé Bueno en este momento Creo que están más o menos Bastante como que parejos Pero obviamente Perdería post de Naomi Porque es el que lleva Más tiempo publicado Lo cierto es que Muchas personas Han criticado también a Naomi Y la han llamado hipócrita Ya que dicen que Si van a hablar De pocos profesionales Pues que ella no es Un angelito Como para hablar De este tema Ya que ella En ocasiones Ha también Tuiteado O publicado Post que han sido Bastante desagradables Como una vez Que de cierta manera Como que burló La figura De Sahara Davenport Quien fuera Pues como ustedes saben La pareja de Manila Luzón Y que falleció De un infarto Al miocardio Hace algunos años Atrás Y también Otras personas Consideran que Otro momento Que fue súper De mal gusto Es cuando Ocurrió El atentado En Inglaterra En Reino Unido En el concierto De Ariana Grande De que Ella literalmente Publicó Saber que yo estoy aquí Viviendo Y hay tantas personas Muriendo O sea Las personas Fueron como que Dijeron Wow ¿Dónde está tu sensibilidad? ¿Dónde está Tu comportamiento Acorde a la figura Pública que eres? O sea Que las personas Han dicho Que Naomi Es una niña Que realmente No tiene cerebro Y nada Que de todas maneras Ella igual Sigue también luchando Con mucho odio Por haber eliminado A Manila Le ha costado Pérdida De suscriptores De seguidores De fans Muchas personas Atacándola Y la verdad Que ella Pues sigue declarando De que no le importa Que todo le vale verga De que ella Al final Tiene una piel De siete pellejos Y que todo Le resbala En fin Que ella al parecer Está dispuesta A continuar Con su vida Ya que nada Le importa Y todo le resbala Como jabón Pero lo cierto Es que si es un poco Desagradable De que tú llames Poco profesional A una persona Que en la vida real No demuestras ¿Dónde está La prueba? ¿Por qué tú dices De que Manila Es poco profesional? Si tú vas a decir algo Tienes que demostrarlo Tienes que probar De que tú Estás en lo cierto Y tienes que hacer Marcar tu punto Para poder entender Lo que tú estás planteando Cuando tú sencillamente Dices algo Por tirar algo al aire Pero no lo fundamentas No tienes bases Pues entonces Lo que haces Es lucir ridícula Y especialmente Cuando tú Si eres una persona Que has tenido Muchísimos fallos Ahora Vamos a hablar De All Stars 5 Si Así como lo oyen All Stars 5 Resulta Que según Lo que se comenta El jueves En la noche Los productores De Rupert La Race Comenzaron A contactar A algunas chicas Para grabar All Stars 5 O sea Le empezaron A llamarlas En la noche Del jueves O sea La noche Antes de que Transmitieran La final Resulta De que dicen De que entre las primeras Contactadas Estuvo Shia Kule Quien dijo Que si Pero Según Los rumores Dicen De que luego Cuando Shia Vio La coronación Al día Al día siguiente Ahora Está indecisa Y probablemente No lo haga Porque Lo que se comenta Es de que Toda la comunidad Drag Especialmente Las que ya han pasado Por Rupert Black Race Nadie está contento No solo Con La terminación De All Stars En la manera De que culminó Con esta doble coronación Sino también Con el hecho De que Al parecer Es como que No están muy contentas Con la imagen Que están poniendo De ellas En pantalla Así como también No todas Terminan teniendo Pues como que Una visibilidad Pareja Que hay personas Que le dan Más tiempo De cámara Que a otros Muchos dicen Que Naomi Gastó muchísimo dinero En looks En sus atuendos En O sea En todo lo que conlleva Llevar este paquete A la competencia Y que casi pues Ni salió Y no pudo pues Ganar terreno Que es por lo que Ella en verdad Iba al show Se sabe De que muchas personas Han declarado De que nunca fueron A All Stars Por ganarse Los 100 mil dólares O la corona Ya que eso es Un dinero Que ellas fácilmente Pueden hacer En cuestiones de días Especialmente Figuras como Naomi Que tienen un booking fee Súper elevado O sea Ellas Tienen Una base Tienen un cobro De Tienen Este Como poderlo decir En español Es como que La cantidad Que tú pides Para presentarte Para presentarte En lugares Y ella es De las que más Alto pide De las que más Dinero Cobra Por presentarse En lugares Pero entonces Dicen de que Muchas no fueron Por eso Como por ejemplo Naomi Valentina Y otras Ellas más bien Que nada Pues fueron Pues como que A conquistar más Público A ganar más terreno A buscar más Visibilidad Para nuevos contratos Para nuevas colaboraciones Con marcas Con compañías Y Naomi Pues por ejemplo No lo logró Porque fue casi Que un fantasma La temporada Dicen de que También contactaron A Eureka Y que Eureka Canceló Dijo que no Que gracias Que no estaba Interesada También se comenta Que contactaron Con Cameron Michaels Con Aisha O'Hara Muchas personas Aseguran que También hablaron Con Plastic Tiara Que tiene a la gente Con la boca cuadrada Porque ya Aunque la temporada Once No ha comenzado Muchas personas Aman a Plastic Y los fans Ahora están Un poco dolidos De ya saber De que obviamente Ella no va a ganar La temporada Once Porque la están Invitando Un All Stars Y para tu día Un All Stars Pues tienes Que haber sido O sea Una perdedora De una temporada Regular De Rupert Death Race Entonces También se comenta De que han Contactado Con algunas chicas De temporadas De las O sea De las primeras Temporadas Dicen de que Se habló Con Gina O sea Están tratando De buscar Como que Un cast Diverso Pero Dicen que Va a ser Más enfocado En las temporadas 8, 9 y 10 Entonces Creo que también Contactaron Con Kinchi De hecho Ellos han venido Hablando con Kinchi Desde hace ya Como Desde All Stars 3 Y Kinchi Rechazó Rechazó El 3 Rechazó El 4 Y muchos Se preguntan Si finalmente Aceptará Ir al 5 También dicen Que se habló Con Miss Cracker Y que Ella pues No ha dado Una respuesta Definitiva Pero Lo cierto Es de que Vuelvo Y les repito Muchas chicas Tienen miedo Señoras y señores De ir A un All Stars También Están pidiendo Las chicas Que De ser posible Pues como que Traten de aplazar Un poco más Nadie está contento Con esto De estar sacando Los All Stars Tan seguidos De que se sucedan Unos a otros Sin tanto tiempo De diferencia Entre una temporada Y otra Entonces creo que También las chicas Están tratando De conversar Para ver si se puede Aplazar Al menos Mínimos A un lapso De tiempo Que incluya Mínimo 2 años Entonces vamos a ver Que sucede Esto es una noticia En desarrollo Apenas se acaba De conocer Y ya les digo Estas son algunas De las que han sido Contactadas Kinchi Miss Cracker Cameron Michaels Aisha O'Hara Eureka Shia Kulé Y muchas más Plastic Tiara En fin Yaina Pero como les digo Muchas han rechazado La oferta Y las personas Están muy sorprendidas Por ejemplo De que Eureka La haya rechazado Al parecer Muchas personas Ven a Eureka Como que están Necesitadas De llamar la atención Que se sorprenden De que ella haya dicho Que no Pero a lo mejor Hasta la persona Que más quiere llamar la atención Se da cuenta De que es algo Que en estos momentos No vale la pena Así que Todos están muy sorprendidos Sobre todo De que sea Eureka Quien haya pues Denegado Y haya dicho No, no Y no Gracias Pero adiós Chao Colgó En fin Vamos a ver Que sucede Pero quiero que Por ejemplo Ustedes en los comentarios Me dejen saber Que piensan Quien ustedes creen Que debía estar En un All Stars 5 Y que creen ustedes De esta reacción De las chicas De estar cancelando La propuesta Y de estar pidiéndole A los productores De que por favor Aplacen el All Stars Y lo transmitan O sea Como que más separado Entre una temporada Y otra Y que no sea Pues como que tan juntas ¿No? Casi como las temporadas Regulares Y el último tema Que vamos a estar tratando En este video Va a ser Sobre la más reciente Entrevista Que concediera Chichi de Bain Para el programa Hey Queen Que hizo una edición especial En el pasado día Del amor y la amistad El 14 de febrero Y déjenme decirles De que la verdad Nos enteramos De muchísimas cosas Que nos dejaron Con la boca cuadrada Primero Lamentablemente Escuchamos De que ella Está pasando Por una terrible enfermedad Que de hecho Es una enfermedad Que es crónica Lo que significa Que puede durar Por muchísimos años O de hecho Para toda la vida Está padeciendo De escleroderma Que es una enfermedad Súper mala Es de verdad Bien difícil Yo conozco personas Que la padecen Pero lo que me llama La atención Es que son personas Bien mayores De avanzada edad Entonces no entiendo Por qué Chichi Que es tan joven Tenga la penosa situación De estar atravesando Por este momento La escleroderma Es una enfermedad Donde toda tu piel Literalmente Como que se inflama Incluyendo tejidos Los cartílagos Realmente es horrible Y puede afectarte Incluso hasta tus órganos Como riñón Hígado Corazón Pulmones Es de verdad Una enfermedad Muy 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 lamentable Especialmente Para una persona Tan activa Como Chichi Dibain Que sería algo Que sería algo que la caracteriza Y la ha hecho Llegar a donde está Es su baile Su destreza Para bailar Y lamentablemente Pues ahora Debido a este diagnóstico No va a poder bailar Al menos Por un gran tiempo De todas formas Ella dice estar feliz Y contenta Porque al final del día Ella pues se defiende Haciendo lip-sync Y yo si considero Que ella es muy buena En el doblaje En el lip-sync Y pues bueno Nada Dice de que ahora Ella de cierta manera Se siente bendecida Porque aunque no pueda bailar Pues por lo menos Va a tener la posibilidad De entonces ya Darle un poco más De atención A esta faceta También De su personaje Que es hacer Estos lip-syns Intensos Y pues Muy bien llevados a cabo Ella también declaró Algunas cositas De compañeras Con las que ha Compartido Tanto en su temporada Como también En el All Stars Y por ejemplo Nos enteramos De primera mano De que Torgy Tor Es como que alcohólica Dice Chichi De que Torgy Es de las personas Que bebe Desde que apenas Se levanta Que es de las personas Que tiene el hígado Más duro De las que ella Ha conocido En su vida Ya que dice De que bebe Tanto Que la verdad Que no entiende Como puede aguantarlo Dice que para ver La borracha Es bien difícil Que normalmente No es algo Que suceda Pero que si Es de las personas Que toma Todos los días Y a todo momento Yeah Torgy Baby She got a liver Osteo That's all I can say About her Liver osteo Baby And she's a lot of fun When she's drunk Esto de verdad Que bueno No hemos escuchado Nada por parte De Torgy De todas formas Chichi no lo dijo Como que en mal plan Pero bueno Lo dijo Lo dejó ahí afuera Lo más impactante De todo Es que de cierta manera Al fin Después de tanto tiempo Creo que queda Como que bien claro La razón por la que Shangela Fue robada En el All Stars 3 Según Chichi Dibain Dice de que La razón Por la cual Shangela No ganó All Stars 3 Es porque Es una diva Dice Chichi De que Todas las chicas Pues cuando tuvieron Que ir A vender su caso A explicar Por qué debieran Ganar All Stars De todas ellas O sea De las finalistas Que estaban Según Chichi Dice de que A ella y a las chicas Quien menos les convenció Fue Shangela Porque lo que dijo Es como que Se sintió vacío Dicen que no fue Por ejemplo Como lo que dijo Tracy Como lo que dijo Kennedy Que fue como que Más aprehensivo Más como que Se sintió Como que más natural Como que más saliendo Del corazón Dicen de que Ellas todas sintieron Que las palabras De Shangela Estaban vacías Huecas Que no de verdad Representaban Sus sentimientos También dice De que Shangela Vuelvo y les repito Es como que Muy diva Entonces dice De que eso es algo Que a todas las chicas Las tenía un poco bravas Entonces como que Todas estaban De cierta manera Pues como que Orbitando Respecto a la que Eran menos divas Y más sociables Y más llevaderas Y como que Se repelaban O sea Como que Se apartaban Se alejaban más De Este tipo De postura Como en de Shangela De ser muy divas Muy como que Oh yo soy Fulana de tal Y valgo más que nadie What did you feel You know You know You know People kind of gravitate You know Towards the non divas Versus the divas You know what I mean Especially when it's All divas Right Right So I can only speak So I can only speak For myself I voted for my friends But the other girls They probably thought She was a little diva And like Yeah De todas formas No es la primera vez No es la primera vez Que ya nosotros Habíamos escuchado Estas palabras De que Shangela De cierta manera Estaba un poquito Como que muy elevada Si recuerdan Cuando se grabó El Holy Sleigh Spectacular Jasmine Master En vivo Que ese tema Ya lo tocamos Acá en mi canal Pues también Acusó a Shangela De que le dio La espalda Que le tiró El hombro frío Que es una persona Pues muy diva Que siempre estaba tarde O sea Que ya cuando las palabras Salen de varias bocas Es como que es Más creíble Igual De todas formas Shangela Se ha presentado Mucho acá En la Florida Y les puedo decir Que es cierto Que la niña Si tiene los humos Un poquitico Elevados Al parecer Es algo que viene En la sangre De las Edwards Porque como ustedes saben Audisa también es Pues muy diva Gia Pues divísima La mata Y pues La ganja Es como que más underground Es como la que está Más como que Digamos que En privado De la que casi nunca Pues estamos enterándonos De drama O de si Tener cierta actitud Pero lo cierto Es que todas Pues padecen Del mismo mal Entonces Al parecer Esta es La razón Por la que Shangela No ganó All Stars 3 Porque no Le caía Bien A ninguna De las chicas Que tuvieron que Tomar la decisión Les recuerdo Que en All Stars 3 Las ganadoras Las ganadoras Del top 2 Y la que finalmente Se convirtió En reina Que fue Trissi Mattel O sea De cierta manera El resultado Si lo dio RuPaul Pero llegar a esa Instancia Del top 2 No dependió Del top 2 Dependió De las chicas Que estuvieron En la temporada Que fueron Las que hicieron Las votaciones Yo creo Que lo que más Le doyó A Shangela Es el hecho De que Ni siquiera Llegó Al top 2 Tu te imaginas Que tu lo des Todo en una competencia Que te presentes Con todo Que des talento Carisma Que seas Espectacular No la mejor Porque recuerden Que la que si Fue la reina Absoluta De All Stars 3 Fue Ben de la Cren Aunque lastimosamente Ella misma Se auto eliminara Pero aun así Shangela Fue muy buena Y al salirse Ben Pues creo que estoy De acuerdo con todos En que ella Es quien de verdad Merecía Haber ganado Aunque reconozco Que amo a Trissi Mateo Pero aun así Considero de que Ella no Dio lo suficiente Para coronarse Como la reina De All Stars 3 Entonces De hecho Chichi revela De que en el momento De que se toma La decisión Y se da a conocer De que Kennedy Y Trissi Es el top 2 Dicen de que Tuvieron que parar Las grabaciones Porque Shangela Estaba llorando Tan desconsoladamente De que le tomo Un buen tiempo Recuperar La compostura Entonces Eso no se sacó Al aire Aunque si pudimos Ver En los momentos En que ya Shangela Es eliminada Y se va hacia La parte de atrás Como que Si tenía los ojos Un poquitico Como caguados No se si ustedes Se dieron cuenta Y de todas formas Vuelvo y les repito Yo creo que Lo que más Fue dramático En toda esta situación Es el hecho De que ni siquiera Llegar al top 2 Ustedes se imaginan De que hayan Chicas aspirando A una corona Y que te hayas dado Todo Que hayas dado Lo mejor Que seas Espectacular Y que por Decisiones De tus compañeras Porque no les gusta Tu forma Ni siquiera Te dejen O sea Avanzar Hacia un top 2 O sea Eso de verdad Que fue algo Doloroso Así que ya saben No es culpa De RuPaul Que haya ganado Trixie No es culpa De la producción No es culpa Más que De las mismas Competidoras Que por Estar grabadas De cierta manera Con la actitud De diva De Shangela Fueron las que Decidieron De que no llegara Al top 2 Y pues entonces No pudiera luchar Por la corona De Lord Stars 3 Y así mis amigos Pues termino Este video de hoy Me parece que estuvo Muy interesante Supimos de todo Les recuerdo Que esta semana Vienen muchísimos Más videos También les recuerdo De que vamos a estar Haciendo las revisiones De RuPaul The Race Temporada 11 De cada capítulo Como mismo hicimos Con el Lord Stars 4 Recuerden que vamos A comenzar ya Pues con la temporada Me parece que es Este viernes que viene También les recuerdo Que por favor Me pueden seguir En mi Instagram Donde cada vez Que puedo Pues transmito En vivo El capítulo De RuPaul The Race Entonces Búsquenme en Instagram Y síganme Anika Lecler Arroba Anika Lecler Búsquenme en Instagram Ahora mismo Y síganme ahí Y también por supuesto Pues van a tener acceso A material exclusivo De cosas que normalmente Ustedes no ven acá En mi canal Muchísimas gracias Por mirar Comenta Suscríbete Comparte Regalame un like Si te gustó Si no Un dislike Igual ayuda Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto Chao